Horóscopo de Acuario para hoy, 20 de marzo. Acuario, es un buen momento para empezar a buscar un trabajo diferente con éxito. En tu empresa no faltará quien te reconozca o valore en este día. No te agobies por los temas pendientes, poco a poco te irás liberando. Puedes tener una discusión con alguien de tu familia, trata de evitarlo. En temas de amor, no esperes a que seas siempre la otra persona la que dé el primer paso. Si quieres iniciar un romance vas a tener un gran poder de seducción. Tratarás de aportar soluciones a un amigo que tiene problemas, y lo lograrás. El ejercicio es lo que más te conviene en este momento para sentirte bien. Te sientes con mucho ánimo y además tendrás nuevos proyectos e ilusiones, aunque quizás puedas estar con mucho agobio y con escaso tiempo libre, pero es algo temporal. Debes afrontar los acontecimientos nuevos con más tranquilidad por tu bien. Cada día, tu horóscopo en nuestro canal. Suscríbete ahora.